Hola, hortera. ¿Cuáles son los dos primeros pasos para transicionar un huerto convencional, tradicional, de los que se rían por inundación, a uno con menos riego? Vamos a verlo en este vídeo. Pero antes, queremos dar las gracias a toda esta gente que estáis abonadas, a todas estas personas que estáis abonadas al canal. Ahora mismo el canal tiene 15.300 suscripciones, si no recuerdo mal. Estamos a 28 de septiembre y estamos en los huertos de Santa Eugenia. Bueno, toda esta gente que por menos del precio de un café, estas 99 personas ya, que nos estáis ayudando a sufragar los gastos de esto, los desplazamientos, con esto no nos ganamos la vida. Esto de que el YouTube, que soy youtuber, no. Pero bueno, esto es lo que nos anima a continuar haciendo estos contenidos y os damos las gracias en nuestro nombre, de Diego Espada, que está al otro lado del objetivo y el mío, Albert Piqué, pero también en nombre de toda la gente suscrita al canal, pues que se beneficia de los contenidos que hacemos para todo el mundo y de forma gratuita. Así que con la mano del corazón, de parte de Diego y de mi parte, gracias, mil gracias. Antes de empezar, lo que hay que explicar es los antecedentes en este huerto, por qué hacemos esta transición, que te vamos a explicar y que te va a servir. Y el caso es que llevamos tres años de sequía, como comentábamos aquí en la península, y nos cortan el agua, nos cortan el agua porque hay otros usos que son prioritarios. Y ya hay un debate sobre la mesa, del cual se hablaba desde hace tiempo, que es que tenemos que explorar algún tipo de agricultura que requiera menos riego. Aquí hemos hecho una primera intervención sobre la cual llamó la atención un abonado al canal en vídeos anteriores que decía «Oye, Albert, se empieza a notar que aquí has puesto más materia orgánica que aquí, ¿por qué aquí el suelo está más oscuro que aquí?». En este vídeo te explico cómo una de las maneras de saber la cantidad de materia orgánica que tienes en el suelo y también de saber el tipo de suelo. Entonces, lo que hemos hecho aquí es introducir compost, introducir compost, 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 e ir creando estas capas, y no enterrándolo con un motocultor, pero sí que con la laya de dos manos, abriendo el suelo, se ha ido introduciendo poco a poco y ha quedado este primer horizonte del suelo, que se llama el horizonte A, ha ido quedando con más materia orgánica, que es lo natural. En un suelo sano en la naturaleza, a lo largo de los años, el suelo fértil se forma de este modo. Siempre en la primera capa, que puede tener más profundidad o menos, tendrás mucha más materia orgánica. Entonces, este es el primer paso para conseguir reducir el riego, porque cada kilo de compost retiene hasta dos litros de agua. Este dato que hemos repetido tantas veces en el canal, es muy importante tenerlo presente. De modo que si yo introduzco seis kilos por metro cuadrado de compost cada vez que cambio el cultivo, es decir, cuando coseche estas espinacas, si a continuación voy a hacer, pues no lo sé, qué podía hacer, quizá las patatas, llegado el momento, son dos cultivos que son exigentes, pero puede ir uno a continuación del otro, si pongo estos seis kilos de compost bien rico en el suelo. Entonces, claro, ¿cuánto van a retener estos seis kilos cada vez que los introduzco en el suelo? Pues 12 litros de agua por metro cuadrado. Imagínate si sustituyes, si tienes tres o cuatro cultivos, si son de ciclo corto, aquí en este huerto, en este bancal, ¿cuántos litros habrás incrementado? ¿Qué capacidad en litros habrás incrementado de retención de agua en el suelo? Pues serán 24 litros por metro cuadrado. ¿Que puedes introducir más materia orgánica? Mejor. Este es el primer paso, introducir materia orgánica, pero en el suelo. Lo puedes hacer como acolchado o lo puedes hacer de una forma más intrusiva, pero no superes nunca los primeros 15 centímetros. Si remueves estos primeros 15 centímetros, no lo consideres labrar y si lo puedes hacer a mano, mejor. El segundo paso es acolchar, pero no acolchar de la forma que te imaginas, o al menos no con la intención que te imaginas. Hay un dato que veo muchas veces en YouTube, que es discutible, que es que el acolchado es la estrategia que se utiliza en permacultura para evitar malas hierbas. Bueno, pues mira, esto es grama y están acolchados, esto es grama y están acolchados, y también están brotando algunas cosas por aquí entre los puerros, pero bueno, tenemos más grama. Entonces, esto es falso. Primero, no es una estrategia de permacultura, esto se hacía ya antes de la permacultura, se encuentran en algunos libros, como por ejemplo en el Horticultor Autosuficiente de John Seymour, y segundo, no funciona para las malas hierbas. Si el acolchado es bueno para los cultivos, también es bueno para algunas malas hierbas, y una de ellas es la grama. Mira, de hecho aquí tenemos un poco de... Esto es Artemisa Bulgaris, también es muy perseverante, mira, están saliendo más. Entonces, ¿para qué funciona el acolchado? Ya hay otro vídeo, que es este, en el cual te explico las tres funciones del acolchado, que además, para luchar contra las malas hierbas al principio, puede ser útil, pero no es definitivo. Lo que pasa es que, en este caso, nos viene muy bien como segundo paso, y es el que tienes que dar para retener la humedad en el suelo, que es una de estas funciones que hace el acolchado. Como explicaba en el otro vídeo, acolchar no es hacer esto, no es poner un poquito y ya está, o yo quito las hierbas, las dejo aquí encima y esto hace una capa. No, acolchar tiene que ser algo generoso, tiene que ser algo grueso. Y en este caso, estamos utilizando poda triturada, de esta que nos suministra el ayuntamiento. Esto básicamente es de todo el arbolado de la ciudad de Girona, público, se tritura, y lo que queda, pues podemos disponer aquí en las huertas. Normalmente, esto lo que tiene sentido es compostarlo, pero yo lo que he hecho es ponerlo directamente aquí en el suelo. ¿Para qué? Pues para que proteja esta humedad, deje una humedad constante en algunos casos, como por ejemplo las brásicas, las coles, col de Bruselas, coliflor, brócoli, necesitan una humedad constante, el guisante también en el suelo, y el acolchado se la va a garantizar. Pero, ¿por qué? Entonces, si el acolchado tenía sentido, ¿por qué cuando he estado regando por inundación aquí no hemos hecho acolchado? Pues tiene un inconveniente muy grande, y es que si riegas y la inundación, en el riego por inundación, te sube más de esta altura, si es compost muy hecho, le costará más, pero si es un tipo de acolchado como este, va a flotar. Va a flotar y entonces se te esparce por todos lados, facilita que los cultivos enfermen por hongos, y además en los huertos en los cuales tienes un problema grave con babosas o con caracoles, esto es una maldición, porque se te instalan aquí y cuando plantas lechugas o lo que sea en los agujeros que puedas hacer, es que te duran dos días. También con los guisantes cuando son estos cultivos ahora de invierno, que cuando están brotando es un desastre. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que todo tiene un pro y un contra. Otro tema también es que cuando inundes el canal o cuando inundara, que ya no lo haremos, claro, siempre cae materia orgánica aquí. De hecho, la vamos a introducir, porque el primer paso es ponerla en el bancal o ponerla en los caballones, pero el segundo paso es ponerla en los surcos y caminaremos encima. ¿Por qué? Porque esta materia orgánica queremos también que retenga agua, que evite la evapotranspiración del suelo, pero también que estimule el crecimiento de la actividad biológica en el suelo, que en definitiva es lo que hará que los nutrientes queden químicamente accesibles a los cultivos y que el suelo sea fértil. Así que dos pasos, introducir materia orgánica dentro del suelo y encima del suelo. Hablaremos en un próximo vídeo más adelante de los horizontes del suelo, pero ya avanzo que cuando introduces la materia en la primera capa de suelo, la estás introduciendo en el orión TA, que precisamente tiene mucha más materia orgánica y que esto estimula la actividad biológica en el suelo y que esto es lo que llamaríamos la capa cero, que en el bosque, en un ecosistema natural, esto vendría a ser las hojas que caen, las hojas que van cayendo cada año y el humus que encuentras debajo esta tierra negra, estoy pensando en bosques europeos. Sé que los amigos de Latinoamérica que seguís el canal o Hispanoamérica se dan condiciones distintas en el bosque tropical y en otras zonas, pero aquí en Europa tenemos esta capa de hoja seca y debajo tenemos la capa de humus, esta tierra negra de bosque, pues que es materia orgánica transformada ya. Bueno, hasta aquí este vídeo, espero que te haya sido útil, si tienes dudas ponlas en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Plus, esto no son tomas falsas, pero podría serlo, el acolchado no se quita, no se quita, ¿por qué? Porque la cuestión es que quieres que este efecto se mantenga aquí, de hecho que cuando haces esta transición en el huerto ya no vas a, probablemente ya no podremos volver a regar del mismo modo y tendremos que ver cuando volvamos a tener agua abundante, pues como nos organizamos, pero ahora actualmente estamos regando con la regadora, regamos mucho menos y no vamos a quitar ya esta tierra, porque este acolchado es la materia orgánica que se va a haber incorporado en el suelo dentro de dos años y encima habremos añadido acolchado nuevo. Y ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo.